La primera información tiene que ver con lo que ocurre en la franja de Gaza. En este caso, el portavoz del grupo terrorista Hamas ha asegurado que un ataque aéreo israelí alcanzó un edificio en el complejo hospitalario Al-Shifa de Gaza. Eso ocurrió en el día de hoy, aseguró, y precisó que mató a un palestino e hirió a varios otros. El edificio, asegura el terrorista, alberga a 170 personas que fueron heridas y otros cientos de palestinos fueron desplazados después de este ataque.